Cuando trabajamos en Pro Tools no sólo tenemos que saber acomodar las pistas y las alturas y cómo se ve la sesión sino que también a veces hay eventos en el tiempo que son importantes y que le llamamos markers o memory locations o ubicaciones de memoria en que de alguna forma nos sirven para navegar en la sesión en este vídeo te voy a explicar sobre este tipo de markers tenemos en total 999 marcas o ubicaciones de memoria que podemos guardar de hecho en windows podemos entrar aquí en memory locations aquí dice memory locations esto es command 5 del teclado numérico o control 5 en windows aquí tengo la ventana de las ubicaciones de memoria que por supuesto ahora no tengo ninguna ubicación puedo generar una marca o una ubicación de memoria poniendo mi cursor en el lugar donde quiero crear esta marca y de este lado donde dice markers en la regla de markers puedo darle clic en el más esa es una manera de lograrlo la otra es darle control clic sobre la regla justo en el lugar donde quiero crear esta marca y la tercera es con enter numérico entonces vamos a crear tres marcas una con el simbolito de más entonces aquí vemos que tenemos esta ubicación de memoria que tiene un número y puede ser absoluta o puede ser relativa puede estar basada en los bits o puede estar referenciada a minutos y segundos como en este caso mi sesión está en minutos y segundos se va a crear una marca absoluta y notemos que esto es una especie de diamantito que lo puedo desplazar al izquierdo a la derecha pero esto es un diamante que va a quedarse fijo en el tiempo si me voy más a la derecha y ahora por ejemplo aprieto aquí arriba option pero control clic en mac es control en windows será la tecla de windows yo aquí puedo crear otro tipo de marca que está basada en los compases y veamos que ahora esta marca tiene otro otra representación es como una especie de escudo no sé cómo llamar un escudito y el otro es un diamantito pero básicamente las marcas referenciadas al tempo si van a modificarse cuando afectamos el tempo aquí voy a darte un ejemplo si le muevo al tempo ve como la marca de la ubicación 2 si se desplaza hacia un lado hacia el otro en cambio en la marca la marca absoluta que está basada en tics en samples perdón no clave y eso es un tema que veremos más adelante pero la marca 1 no se desplaza de la marca 2 si había mencionado que son tres maneras una o tres maneras para crear un marcar una es poner tu cursor y luego darle clic en el más del lado izquierdo de la regla aquí de markers otra es con control dándole clic dentro de la regla control en mac la tecla de windows en windows y la tercera sería con un enter del teclado numérico entonces si me voy un poquito más a la derecha le doy enter también abre esta ubicación de memoria veamos que cada una de estas ubicaciones tiene un nombre y le podemos poner aquí sucede aquí sucede algo interesante podrías marcar no sé la entrada a la estrofa un chasquido un ruidito que hay que limpiar las puedes usar para mil cosas de hecho cada una de estas marcas tiene también comentarios entonces por ejemplo aquí puedes escribir en el comentario qué es lo que quieres guardar son 999 marcas o memory locations como había mencionado entonces voy a crear aquí unas cuantas más de hecho se pueden crear al vuelo ok entonces si yo tengo la funcionalidad de enter a ver si no suena muy fuerte esto vamos a bajarle tantito al máster déjenme pasarme aquí al canal máster y le voy a bajar un poco me regreso aquí a la ventana de edición me voy al inicio de la sesión y mientras estoy reproduciendo yo puedo marcar con enter puedo hacer marcas mientras estoy trabajando sin embargo esto de que se crean mientras estoy marcando me hace que abre y abra esta ventana y tengo que ponerle el nombre y tengo que voy a darle enter entonces vamos a ver qué opciones tenemos aquí en la ventana de memory locations aquí yo puedo poner auto name memory locations hasta abajo y entonces cuando estoy en reproducción puedo hacer enter 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 y cada vez que escucho algo que yo quisiera agregarle o moverle está creando una marca nueva entonces es muy práctico usar los memory locations porque podemos darle simplemente clic a una marca y llevar el cursor hacia esa marca también podemos hacer selecciones por ejemplo para ir del marker de la ubicación 2 con shift hasta la ubicación 7 o hasta esta entonces podemos ser desde selecciones navegar fácilmente en la sesión y si sabemos el número de la ubicación de memoria para ir a esa ubicación tenemos tres maneras una es desde la regla de los marcadores le doy clic al diamantito o al escudo en este caso es diamante pero a la marca le doy clic y eso es una manera muy rápida de ir a esa marca la otra sería darle clic en la ventana de los markers o de las marcas o de los los memory locations y la tercera sería si yo conozco el número de esta marca y me quiero ir por ejemplo a la marca número 12 con el teclado numérico puedo apretar punto 12 y otra vez punto y eso me lleva a la marca 12 o punto 10 punto o punto 9 punto y de tal forma yo también puedo seleccionar por ejemplo de la marca 12 estoy aquí en la marca 12 shift punto 9 punto y entonces hago una selección que aquí se ve que va desde la marca 9 hasta la marca 12 muy práctico usar este tipo de ubicaciones de memoria porque a lo largo de una sesión van a suceder cosas cosas que quieres recordar donde entra el coro donde entra la estrofa donde entra el precoro donde entran diferentes partes de la canción o si estás haciendo una limpieza de un diseño sonoro o estás incluso diseñando sonidos puedes marcar dónde tienen que ir los efectos donde tiene que ir un sonido que te hace falta si estás haciendo un doblaje o una locución podrías después de escucharla decir qué partes hay que limpiar sustituir volver a grabar etcétera son muy útiles estos markers o estas memory locations y pues bueno creo que esto es lo más importante déjenme ver si no se me fue algo porque aquí si tengo anotadas algunas cosas la ventana esta ventana de los memory locations se abre con command 5 numérico o en windows será control 5 numérico y tal vez como como eliminar memorias esto es importante esto podría ser bueno una forma de eliminar la memoria es yéndome aquí arriba y dándole option y aparece un simbolito de menos y podría darle clic y eliminarla otra sería arrastrar esta marquita hacia abajo y entonces aparece un basurero y lo puedo soltar y esto es una manera de borrar también la tercera sería yéndome a la ventana de aquí los memory locations y si quiero borrar por ejemplo el 7 me voy ahí y aprieto alt o option es la misma tecla y le doy clic entonces el lápiz aparece como puesto de cabeza para usar la goma también puedo seleccionar esto y dar bueno la memoria por ejemplo la 8 y meterme aquí al menú y vamos a ver qué nos dice en este menú aquí podemos decir borrar todos o algunas otras cosas no entonces de aquí puedo crear una memoria nueva puedo eliminar la clear puedo borrar todas puedo editarla y pues bueno y tenemos múltiples funcionalidades doble clic también edita y pues bueno creo que eso es todo si se me olvida algo luego lo compenso en otro vídeo no se preocupen pero puse en estas marcas la verdad es que están muy 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 prácticas son muy prácticas y aquí voy a enseñarles otro método de meterme a la regla de los markers o de las marcas y voy a seleccionar algunos de estos y los puedo eliminar directamente de ahí si le doy triple clic triple clic triple clic a la regla también puedo seleccionar todas las marcas y eliminarlas y pues así tenemos formas de navegar dentro de la sesión pues bueno esto es el tema de este vídeo y pues bueno seguimos con otros vídeos felices con otros aprendizajes felices que tengan un excelente día nos vemos muy pronto